este es el último vídeo de Leon con la campaña de Leon espero que les guste y esa es Elena si les gusta pongan sus comentarios y Dena me gusta si no, Dena no me gusta gracias y lista ¿a qué? pero yo colaboré en el ataque la comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Sigurds parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones pero el presidente le haría lo mismo muy bien ¿nos llevamos al equipo? ¿para cuándo vuelvas a verla? mujeres ¿no? no